Ultra, o mejor dicho, Jorge Ramón Batista Calero Uno de los métodos recurrentes de los enemigos de la revolución cubana No me empinguen Promueve a través de canales y de redes sociales acciones de violencia Según el propio Jorge Ramón, en sus videos, su deseo es llamar la atención En este grupo se puede crear un proyecto de presentación Para reclutar jóvenes, manipularlos y llevarlos a comer ¿Dónde está mi gente de Cuba? Hoy me meto algo por el... Yo tengo que decirle a todas las personas que se están conectando Que yo les agradezco de corazón la preocupación Que ha surgido sobre mi persona este fin de semana Porque ustedes saben de que el NTV sacó un reportaje de 9 minutos, creo Específicamente para mí, donde dieron datos, bla, 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 bla Entonces muchas personas que entiendo que me quieran mucho Le mando un beso a todas, se preocupan Pero tengo que decirle algo, stop Estamos en los Estados Unidos de América Mi dirección la puede saber cualquier persona, cualquiera Pones Ultra, te sale mi compañía y ahí está la dirección La he dicho en TikTok, la he dicho en Facebook Y cuando el baby shower me cansé de repetirla No ha venido uno solo aquí a decirme nada ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Me llama mi mamá y me saliste por el noticiero Que tu hermana que me dijo que esto ¿Tú sabes lo que me dijo mi mamá? Niño, qué lindo tú te has puesto Un beso para mi madre Gracias mi vida, siempre el amor de madre es incondicional Oye, gracias Mira, NRJ Nova TM Me acaba de donar 5 mil dólares A ver, a la gente del noticiero Me hace falta, aquí que nadie se entere Me hace falta que me saquen la semana que viene otra vez Pero ya no me donen más Que tengo que hablar de lo que pasó Recuerda que me ayudan mucho en compartir Ya que Facebook últimamente, los comunistas reportando y todo eso Ayúdame a compartir Lo único que te pido por ahí Vamos a ver lo que puso el NTB Y vamos a ir haciéndolo pedacito a pedacito El terrorismo ha sido uno de los métodos recurrentes de los enemigos de la revolución cubana Hoy en un nuevo escenario, desde el exterior se quieren destruir la tranquilidad del pueblo cubano Primera mentira La tranquilidad del pueblo cubano ¿Dónde tú vives? ¿En una cueva? ¿Qué tranquilidad tiene el pueblo de Cuba? Los niños pasando mala noche llenos de dengue No hay comida No hay corriente No hay con qué bañarse Eso es tranquilidad Y no es que lo diga yo Ahí la gente en el chat Díganme ustedes si en Cuba hay tranquilidad ¿Cómo va a dormir una madre tranquila sabiendo que ahora empieza la escuela? ¿Qué le va a dar de comer a sus hijos? ¿Con qué zapatos van a ir? Porque un zapato vale 5 mil pesos Esa tranquilidad tú hablas Despingao En un momentico Afectar el desarrollo y llenar bolsillos con Ay, ay, ay Afectar el desarrollo Empezamos fuerte ¿Dónde está el consola? Tranquilo, Ned ¿Qué es que yo me metes? Míralo aquí Míralo Afectar el desarrollo, dice ¡Abanda la vaselina! ¡Ay! Algunos centímetros más tarde Afectar el desarrollo, dice Afectar el desarrollo Ay, ay, ay ¿Pero qué desarrollo? ¿Qué desarrollo? ¿Me tomo la presión otra vez? Me está subiendo Vamos a seguir Las ganancias de la industria del odio Ultra, o mejor dicho Jorge Ramón Batista Pónganme los cubanos que están dentro de Cuba Y los que están afuera, por supuesto Díganme cómo salí Salí bonito, feo Pónganme una belleza Una regresa Pónganmelo en los comentarios Ciudadano cubano americano Ay, que me voy a meter algo No pueden A ver A ver A mí no me Fíjate que no me molesta lo que dijeron Pero que se equivoquen Yo no soy ciudadano americano Yo no soy ciudadano ahora mismo Si es por ustedes de ningún país Porque yo no tengo la ciudadanía cubana Porque no la tengo Porque según ellos Yo no soy cubano ya Y no soy ciudadano americano Soy residente de los Estados Unidos de América ¿Puedo hacerme ciudadano en este año? Lo voy a hacer No pueden Investigaron que sea Un poquito más ¿Eh? Es altroso ahí Nació el 10 de septiembre de 1988 Escuchen pa' acá A ver si ustedes caen Y el de septiembre de 1988 ¿Les suena algo? No lo sé Tú dime Pónganmelo en los comentarios No sé si se dan cuenta Que de aquí a cinco días Cumplo 34 años Y venga pa' acá No se olviden Que el 10 de septiembre Es mi cumpleaños De aquí a cinco días Que nadie se le olvide felicitarme Porque el que se le olvide felicitarme Lo bloqueo Vamos a seguir Estos datos que ponen ahí Por supuesto que lo tienen No es nada del otro mundo Lo tienen ya Como tienen el tuyo Como tienen el que todo nació Eso no tiene nada del otro mundo A ver Emigró a Estados Unidos en 2016 Y reside en 8109 Joycer Luzville 40 ¿Dónde está? No me voy a meter ¡Amanda la vaselina! Es que yo Me voy a dar algo A ver Cuando el baby shower de la niña Yo invité a todo el que quisiera venir Dije en mis redes sociales De TikTok Instagram Puse Eh Historia Dije video de Instagram Dije video de Facebook Y ustedes son tan De poner la dirección mal Mira Joycer Se escribe con Y Y Y el DR Es separado Es separado Lo dije mil veces Me pasé un año Dos meses antes Del baby shower De libertad Diciendo mi dirección Bien Y vienen a ponerla mal ahí Entonces yo me meto Algo por Vamos a seguir 1219 Kentopi Tiene registrado su nombre El negocio Ultra Logistics El Ay Dios mío Pero es que yo Yo que me meto Yo tengo dos compañías Ultra Logistics Que era la de los camiones Que la cerré Pero la que está poniendo Es la de Ultra Normal Ultra LLC Es tan difícil Poner las cosas bien Mi compañía En mi dirección Es tan difícil Son tan mediocres Y esto me molesta Esto me molesta Para el otro Me ponen eso bien Me lo arreglan Eh Vamos a seguir LCC Promueve a través De canales De redes sociales Acciones de violencia Odio y terrorismo Contra Cuba Según el propio Jorge Ramón En sus videos Su deseo Es llamar la atención Con un mensaje Aparentemente Entretenido Sobre No es que Es que llamo la atención Tengo 7000 personas Conectadas Es que llamo la atención Carepinga Soy así Soy bonito Alto y claro Y no sé Hasta a los hombres Yo les gusto I'm sorry for you De Cuba No es lo mismo Estar aquí Que estar allí Métase esto En la cabeza Que en Cuba Los cubanos Tienen que salir A la calle Masivamente Violentamente No hay forma Alguna pacífica O legal De que ustedes Salgan del comunismo No hay No la hay A no ser Matando La cúpula Castrista Yo me siento Mira Ahora mismo Parece una margarita Tú imagínatelo así Tú te imaginas Poner eso Yo llego a cierta cantidad De cubanos Pero no a todos Pero poner eso En televisión nacional Mi mensaje Ponerlo en televisión Queremos libertad Quiero aclarar algo Mi grupo de Telegram Es público Sí porque un comunista Entra al grupo de Telegram Pone una captura Del chat en Facebook Ay que hiciste Ay cuidado El SCI SCI Es público Aparte de eso Está verificado Este grupo De Cienfuegos Esto Lo otro Yo no pertenezco A esos grupos Yo le di a las personas En el canal Si quieren Creense grupo Y únanse Por lugares privados Y hubieron comunistas Que hicieron Perfiles públicos Grupos públicos Al cual Yo nunca probé eso Ni nada Ahí no está Mi chat De Telegram Ahí está Cienfuegos Patria y vida Ese no es mi grupo Mi grupo dice Ultra verificado Y es público Puede entrar cualquiera Pero Telegram Te da la oportunidad De ocultar tu número Y cambiar tu nombre Y quién pide Saber quién tú eres Ah claro Esta muchacha Que vas a ver a continuación Dejó su foto Dejó su nombre Y por supuesto Así es fácil Y cogerla Creación de un grupo De Telegram Que más tarde Pidió ramificar En diversos lugares De la geografía nacional Fue viendo Las directas de Ultra En Facebook Y en Youtube Que es la familia Hubo un día Que dijo En una de las directas Que había creado Un grupo de Telegram Esta muchacha Que acaba de salir aquí Nunca tuve una conversación Con ella De otra cosa Que me escribió Pero yo Como escriben tantas personas La única vez Que yo le hice Le presté atención A ella Fue cuando me mandó Este mensaje Ponme el mensaje Hola En su directa Usted dijo Que podía ayudarnos A los cubanos Que no tenemos familiares allá Por supuesto Pues yo necesito Un pequeño favor Si usted pudiera decir En su directa A alguna persona De aquí de Cuba Que pudiera vender O donar Fenobarbital Para una niña epiléptica Que en este momento Está dificultada En encontrar medicamentos Es mi niña Soy de Cienfuegos Se lo voy a agradecer Y yo le dije Claro Este fue El mensaje Que tuve con esa muchacha Fíjate que no la mandé A tirar piedra Lo que hice fue Ayudarla para su niña Y no me arrepiento De haber hecho esto ¿Sabes? Si me lo pides otra vez Lo hago otra vez ¿Qué fue eso? Eso es El terrorismo Prácticamente Tienda de MLC Tabaquería Ranchos Creo que campismo Campismo Ya me imagino Yo diciendo A la gente de Telegram Caballero Como hacía el gato Gato te quiero Eres una bola de pinga No te han rendido Ni te van a rendir Y Luis Roble también Un aplauso Para esas dos bolas de pinga Como hacía el gato Caballero A la gente de Telegram Hay que atacar Hay que atacar Los campismos Los campismos Es la fuerza De la dictadura Los campismos Por Dios ¿Algún chat? Las anfitas De la policía Muchas de las cosas Que se hablaba También era Era como tipo Un plan De distraer a la policía Hacerle como una llamada Distraer a la policía Y Y Tú distraes a la policía La policía va a ese lugar Se ponchan los autos No está mal eso Tú llamas a la policía Llama a la policía Mira Oye mira Aquí están diciendo De acá en el Singao Va la policía Se tiran unas puntas Y se le ponchan las gomas A la policía Eso no está mal Eso no está mal Fíjate No es mala idea La policía Y ahí hacen como Un ataque A la jurídica De la policía No está mal No está mal Ya cuando tú Ves todo el chat Tú dices De tal es otra Es lo que tú consumes Es a otra O sea Ella me consume Por favor Póngame en el chat Cuántas personas Me consumen Y venga pa' acá Vamos a seguir Este incitador A la violencia Insiste en la necesidad De crear armas artesanales Tirar piedras Y que creáramos armas Nosotros mismos Para Para hacer todas estas cosas No está mal No está mal Tienen que crear armas Ustedes para combatir La dictadura Que hay en Cuba Me gusta la idea No sé Tirar piedras En flechas Como le llaman La gente en la calle No, no Espérate No te pases Flecha ¿Qué es eso de flecha Caballero? No Papi, flecha ¿Qué es eso mijo? Ya tiras piedras Está bien Pero flecha ¿En serio? Con Usar como método De lanzamiento El trozo El trozo que había picado A veces hablaban de flujo O cualquier cosa Que pueda hacerle daño Que pueda romper un vidrio Un caso similar Aconteció en la provincia De Holguín Donde a través De estos grupos De Telegram Se convocaba A incendiar Establecimientos estatales Aprovechando Los cortes Del servicio eléctrico Establecimientos De la dictadura Estatales No De la dictadura A la unidad De los boinas negras Que son los que le dan palo A los A los bienes De la dictadura A las mansiones De la dictadura De los hijos De los castros A una bodega Eso no se lo cree Ningún cubano Dejense hablar Tanta pinga Como yo Que le mandé Dar candela A la fábrica de tabaco Porque a mí me cae mal El tabaco Amanda No quiero tabaco Candela En el grupo de Telegram Holguín Libertad Siguiendo las orientaciones De Ultrac Se realizaron llamados A llevar a cabo Actos violentos La orden está dada Orientaciones de Ultrac Agresiones A los miembros De la policía Nacional revolucionaria En caso que A esa gente Que para Eso te lo digo yo aquí Fíjate que aquí está la prueba Te la estoy diciendo yo A esos Que le dan palo Al pueblo Que son capaces Que en algunos lados Hasta los niños Eso te lo digo yo Que es que Aquí está la prueba Que fueran detenidos Y sostener las provocaciones Hasta derrocar al gobierno Si hoy en Cuba No se tira para la calle Porque al grupo de Telegram Entran personas Diciendo para la calle Para la calle Para la calle Si la gente No se tira en la calle Bueno los que están Ahora mismo Que quieren hacer algo Empiezan a debilitar La dictadura Y sabemos bien claro Que la dictadura No hay forma alguna Que no sea Con violencia Que se debilita Claro está Que Jorge Ramón Estas son las pruebas Lo que yo digo Públicamente Son las pruebas ¿Qué es el terrorismo? Ramón Batista Calero Al igual que otros operadores Del terrorismo Como Yamila La llamada hija de Maceo Willy González Manuel Milanes Y Alexander Otaola Alientan desde Estados Unidos Acciones terroristas Y de todo tipo Contra Cuba Sin embargo Estas mismas prácticas Serían gravemente penadas De ocurrir en ese país Pero esto es una democracia En Cuba lo que hay una dictadura Donde tú por decir Díaz Canel Singao O expresarte que quieres libertad Solamente Te meten preso Así que la comparación No tiene nada que ver Pero ante su furia Y odio desmedido Se impuso la defensa De la patria Desde el espacio digital En este grupo Tuve que crear un perfil Totalmente falso Sobre mi persona Solamente accedían a él Las personas que eran confiables Y ellos habían considerado Que yo era una persona confiable Para ¿Quién dijiste señora Que yo consideré Que una persona confiable? ¿De dónde salió? ¿Alguien la conoce? ¿De el grupo de Telegram? Para poder entrar a ese grupo Cuando me di cuenta De las actividades Que influenciadas por ULTRA Se querían desarrollar A través de estos grupos Me di a la tarea De informar rápidamente A la autoridad De lo que estaba sucediendo Puesto que yo soy padre De familia Y como principio Tengo en primer lugar Defender mi familia Y como principio También tengo En primer lugar Defender al resto De las personas que me rodean De mi pueblo Y como yo soy una profesora De este país Formada Soy una persona Que está clara En los principios que tiene Está clara En lo que significa La revolución cubana Usted es una claria Así Usted lo que es una claria ¿Qué principio de qué? De las que defiende la dictadura Usted no es principio No podía permitir Que todo eso sucediera Ella se dio a la tarea Cuidado La gente se da tarea Así Me di entonces a la tarea De estar allí Pero para desmascararlo Completamente Como ya se hace habitual Desde territorio Estadounidense Utilizan Métodos y canales Para reclutar jóvenes Manipularlos Y llevarlos a cometer Actos de delicto Porque esas personas Lo único que quieren Es Violencia En este país Al final Que están financiadas Porque las personas De afuera Que están financiadas Por cada usuario De nosotros Que estemos allí A ver Como cualquier youtube Que haga cualquier tipo De contenido Pero por cada persona Que yo recluto En Tecuba Me paga Pero ¿Quién me paga? Es la pregunta Yo tengo un canal De Telegram Que va por 52 mil personas Yo hoy no pongo Publicidad Ni pongo páginas Para crear Tráfico Nada ¿De dónde me pagan A mí? Miren Les voy a explicar algo A ustedes Los comepingas Claria Todo el ingreso Que sea de grant O de personas Que el estado Le paga Tienen que ser Público obligatorio Busquen en las páginas A ver si aparece Un nombre de ultra Así de sencillo Y ya tienen Aunque sea una prueba Pero no la van a tener Porque a mí no me paga nadie Pero no lo van a entender nunca Van a seguir Con la misma historia De que a mí me pagan De que a mí me pagan Porque no tienen argumento Eso es lo único Que pueden decir Vamos a seguir A terminar el video Una guerra Que nadie se da cuenta Del alcance Que puede tener O Cinco minutos después Música babosa Y todo eso A ver De ahí salieron Muchas clarias Hablando De que ahora Si ultra Está destruido De que esto Adivinen Las publicaciones Primero El espía De Gerardo Puso esta foto En Twitter Miren esto Miles de jóvenes De USA Mueren En todos los días En países Supuestas Con una supuesta Guerra Contra el terrorismo Mientras Los terroristas Buenos En USA Gozan de total Impunidad Y me pone a mí Con una bufanda Así en la cabeza Miren eso ¿Esto qué? Miren esto ¿Tú crees que si yo Fuera a este país Yo estuviera libre Aquí en este país Haciendo lo que no dé la gana? ¿Ves? Porque ustedes no le creen Y menos el aura Este es un espía Este fue entrenado Para venir a los Estados Unidos A pasar la información Al Fidel Castro Que por eso Lo metieron preso Tú mismo Por espía Te metieron Cadena perpetua A ti Y la yegua de Obama Te liberó ¿Vieron alguna prueba De un acto De este Mío? ¿Algún audio? ¿Alguna publicación? A no ser lo que yo digo Públicamente Pero esto sigue Miren esto Primero Perfiles sin foto Yo doy la cara aquí La mayoría de personas Que me siguen Dan la cara ¿Por qué ustedes Si están tan seguros Que defienden Esa dictadura Y creen en todo eso ¿Por qué se esconden Atrás de perfiles falsos? Dime Me ponen esto Mi amigo es gay Y abajo puso una edición Yo también ¿Algún problema Con los homosexuales? Yo nunca en mi vida He tenido complejo de nada Atacar con la homofobia Eso lo que quiere decir Es que no tienen argumentos Para defenderse Ponme otra Otra foto mía Esta foto De Lidia Lidia López Un perfil falso Igual con una foto ¿Sabes yo de qué? Un video de TikTok Mío Que está público En TikTok Público La gente ha hecho Videos sobre esto Yo vestido de mujer Me he visto de mujer Diez veces Me pinto Me pongo areta Y salgo aquí A rescingarme Los comunistas Una ofensa Es ser comunista Eso sí es una ofensa Dice este Te recuerdo Cuando estabas en Cuba Que tú eras un corderito Que no alzaba la voz Ni por error Este me conoce Eso era guapo Tiene récord de galleta En el parque de las Tunas En Holguín Pero ¿Quién fue el que me dio? Primero Yo nunca fui al parque de las Tunas Yo en las Tunas Estuve una sola vez Y fue a un municipio No fue en la provincia Y en Holguín ¿Quién me dio una galleta en Holguín? Terrorista ¿Verdad? El movimiento 26 de julio Puso más de 100 bombas Mató niños El movimiento 26 de julio Pueden leer el comentario Está en Canal Caribe Que ningún comentario Prácticamente es a favor de ellos La mayoría son a favor de ellos Ustedes se han preguntado Clarías ¿Qué fue lo que hizo Fidel Castro Con el movimiento 26 de julio? Busquen La historia ahí está Que ahí está la historia De los niños Que perdieron hasta piernas Por las bombas Del 26 de julio Den la cara Es lo primero que tienen que hacer Para debatir conmigo Da la cara Lo que sacó la porquería en ETV Que mal hecha está Porque ni ponen las cosas bien No tiene nada Ni una prueba Ni nada Que a los comunistas A los policías Que pertenecen a la dictadura Hay que Que a la cúpula castrista Como Ramiro Valdés Díaz Canel La familia Castro Es que Y lo seguiré diciendo Ustedes no me hicieron ningún daño Me hicieron más fuerte Me siguen más personas Y eso es lo que yo quiero Y el mensaje está ahí Y el día que tenga la oportunidad Voy a ir A tratar Aunque me maten De llevarme Aunque sea 10 Yeguas flacas Policía o boinas negras De esas yeguas Que le dan al pueblo Y eso le molesta Que tenga tanta audiencia Que me quieran tantos cubanos Porque aquí Yo digo la verdad De lo que pasa en Cuba Aquí se dice La verdad De lo que pasa en Cuba Y yo no soy anticubano Yo soy anticomunista La libertad avanza Sufran zurdos de mierda ¡Uah!